Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush. Una vez más, mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y hoy les traigo un video súper chévere porque vamos a hablar de maquillaje y moda. Les voy a dar dos opciones de looks, uno para el día y otro para la noche. Les voy a mostrar tanto el maquillaje como el outfit y les voy a contar de una marca de zapatos que se llama Vivaia y me encantó. Resulta que Vivaia es una marca con un concepto súper interesante porque son eco-friendly. La idea es generar un impacto positivo tanto en las personas como en nuestro planeta, así que ellos hacen sus zapatos de materiales reciclados con una tecnología súper avanzada y con altos estándares de calidad para garantizar comodidad y diseños de lujo. A mí me enviaron dos pares de zapatos que por acá los tengo, ya se los voy a mostrar para que vean lo divinos que son y les cuento que cada par de zapatos está hecho de seis botellas plásticas que son recicladas de las basuras y de los océanos y también los empaques en los que vienen los zapatos están hechos 100% de cartón reciclado. Así que primero tenemos por acá estas sandalias en color lila, un color que está súper en tendencia y no nos puede faltar para esta temporada. Como ven son de una altura media así que están muy cómodas y el tejido de la parte de arriba es muy suave. Y luego tenemos por acá estos mules en color mostaza que me parecieron súper cool. Son en punta, como ven un estilo que está súper de moda en zapatos, traen un moño súper chic en la parte de arriba y como son bajitos para el día a día están buenísimos. Los zapatos de Vivaya ustedes los pueden conseguir a través de la página web de ellos y si se antojan, que yo estoy segura que sí, porque díganme si no están espectaculares, les cuento que me dieron un código de descuento para ustedes. El código es BLUSHPROMOIS y lo pueden utilizar al momento de pagar para que les hagan el 15% de descuento. Vamos entonces con los looks. Primero les voy a mostrar el que es para el día y luego con unos cuantos pasos lo vamos a transformar en el look de noche, que es este que ustedes ven acá. Así que empecemos. Yo ya tengo la piel preparada y las cejas listas, así que vamos con los ojos. Hoy voy a trabajar con esta paleta de color pop que se llama Ticket to Dreamland y es preciosa. Voy a empezar poniendo este tono coral con acabado mate en la cuenca del ojo y difumino para que no haya líneas duras. Luego voy a tomar este color ladrillo y con un pincel plano voy a ponerlo en la esquina del ojo y luego con el pincel de difuminar que usé en el paso anterior integro ambos colores. Sigamos con este color mostaza claro con acabado mate y con un pincel plano voy a ponerlo en el párpado móvil. Volvamos al color ladrillo y con un pincel redondo pequeño voy a ponerlo en la línea de pestañas inferiores desde el lagrimal hasta afuera. Ahora vamos a poner un toquecito de brillo así que voy a tomar este color beige satinado y con un pincel pequeño voy a ponerlo en los lagrimales y en el arco de la ceja y siempre integrando con los otros colores. Pasemos a la piel y hoy voy a usar la base serum de natura que es una base perfecta para los looks de día ya que tiene una textura muy ligera y un acabado súper natural aunque es customizable así que se pueden poner las capas que uno quiera según la cobertura que desee pero yo por ejemplo para este look voy a poner solamente una. Sigamos con los correctores estos también son de natura y son nuevos se llaman cushion y me tienen enamorada la fórmula es espectacular tienen muy buena cobertura y no se cuartean mejor dicho tienen que probarlos así que voy a empezar por el tono más claro para cubrir ojeras e imperfecciones y difumino con la esponjita y luego voy a aplicar este tono más oscuro para hacer los contornos voy a ponerlo debajo del pómulo en la línea del pelo y de la mandíbula los puntos de siempre y difumino con una brocha tipo kabuki estos correctores se funden súper bien en la piel y no son para nada pesados miren el acabado tan lindo y tan natural que dejan en la piel mejor dicho son increíbles vamos a darle color a la piel así que voy a usar este blush en crema de elf y con una brocha de pelo sintético voy a ponerlo en las mejillas terminados los productos en crema vamos ahora a sellar voy a empezar primero poniendo este polvo translúcido de hourglass en el sector de las ojeras y en el medio de la cara y ahora voy a tomar este dúo de wet and wild primero con el tono marrón voy a pasar por todas las partes que pusimos el corrector oscuro para hacer los contornos debemos poner una capa liviana porque es simplemente para sellar además trabajar con cremas y polvos nos ayuda a dar un acabado de larga duración y luego voy a tomar entonces este tono banana de la misma paleta para pulir y definir mejor por debajo de los contornos de los pómulos para sellar el rubor en crema voy a usar esta paleta de atenea una marca colombiana y con este tono durazno paso nuevamente por las mejillas y como iluminador voy a usar este de mac que me fascina y voy a ponerlo en las partes altas de la cara o puntos de luz y voy a ser sutil porque recordemos que es un look para el día terminemos los ojos así que voy a tomar este lápiz beige de mac y voy a delinear las líneas de agua esto nos ayuda a que los ojos se vean más abiertos y más despiertos y como máscara de pestañas voy a usar esta de benefit la bad girl bang que me tiene enamorada también porque peina alarga y da mucho volumen pasemos a los labios voy a usar este lápiz en color nude de otra marca colombiana que se llama colorete y voy a delinear y también a rellenar los labios con el lápiz y luego voy a poner un toque de brillo así que voy a usar este gloss de Kylie en el color diva que es espectacular y por último fijador de maquillaje que no nos puede faltar estoy usando el fix plus de mac y acá tenemos entonces el maquillaje para el día un look fresco y en tonos neutros que siempre van bien con todo vamos con el outfit para el día elegí esta camisa blanca con mangas de ojalillo un detalle muy delicado la camisa es de silueta Versailles un estilo que está súper en tendencia voy a doblarle las mangas y a meter un solo lado por el jean para que se vea más cool me puse unos jeans detalle alto con rotos un blazer en color mostaza sobrepuesto y el toque final los mules también en color mostaza de vivaya y acá pueden ver entonces cómo se ve el outfit completo vamos ahora a transformar este maquillaje en un look de noche así que empecemos con este delineador en gel negro de mac y voy a hacer un delineado de gato este tipo de delineado siempre levanta cualquier look y luego vamos a poner pestañas postizas estoy usando las demi wispies de ardell que son las pestañas perfectas porque le dan un toque extra a los ojos sin ser demasiado ni muy dramáticas volvamos a la paleta de rubores y ahora voy a tomar este tono coral un poco más intenso que el que utilizamos en el maquillaje anterior y vamos también a subirle la intensidad al iluminador porque ustedes saben que la noche puede con más color y más brillos pasemos a la boca y voy a empezar delineando con este lápiz rojo de mac a mí personalmente me encanta el labial rojo para la noche me parece que siempre queda muy bien y luego vamos a rellenar con este labial líquido de Fenty Beauty que es un sueño la pigmentación es de locos miren esto por favor y además el color es espectacular y por último ponemos un poquito más de fijador para volver a sellar y refrescar el maquillaje y listo con pocos pasos tenemos un maquillaje para la noche súper sexy y que combina muy bien también con cualquier tipo de ropa que quieran usar y para el outfit de noche decidí ponerme unos leggings de cuerina que me parece que son perfectos para la noche lo combiné con un crop top asimétrico metalizado me puse un blazer en color lila y obviamente las sandalias de vivaya en el mismo color para hacer match y así queda este outfit para la noche muy trendy muy elegante y súper chic y esto fue todo por hoy espero entonces que les hayan gustado los maquillajes los outfits y por supuesto los zapatos de vivaya les digo que esta marca me pareció increíble me encantó el concepto de ser sostenibles de ser amigables con el medio ambiente y además los zapatos están divinos y super fashion mejor dicho es una marca para felicitar y para aplaudir recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales instagram twitter facebook y tiktok que ustedes ya saben que por ahí les comparto mucho más contenido y les voy a mostrar más outfits utilizando estos zapatos así que estén súper pendientes y antes de irse no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan nada de lo que se viene se viene la temporada de halloween y tengo unos maquillajes planeados que están increíbles así que sigan muy conectados les mando un beso hasta la próxima y chao